Y la verdad que es una gran alegría, es una gran emoción, pero por sobre todas las cosas. Siento un gran orgullo poderme despedir de ustedes, inaugurando obras, inaugurando estos espacios públicos. Pero debemos sentir el orgullo que entre todos, porque no lo hizo una persona, no lo hicieron dos o tres, lo hicimos todos los sanmartinianos, con esfuerzo, con convicción, pudimos dar vuelta a la página de nuestra historia y dejar de ser ese departamento olvidado y postergado de la provincia de San Juan para ser hoy uno de los departamentos más pujantes de San Juan y de la Argentina. Y eso siempre nos lleva a llenar de orgullo el corazón y el alma.